Música Buenos días Soledad Buenos días Javier Hoy vamos a hacer una receta típica extremeña que vamos a intentar por lo menos una receta al mes hacer algún plato típico extremeño entonces vamos a hacer lo que nosotros aquí en Trabaduras llamamos cachuela como siempre os digo, antes de cocinar lo primero, lavarnos bien las manos lavamos con jabón bien enjuagadas, las escurrimos bien y nos las secamos Dinos los ingredientes bueno, los ingredientes que necesitamos es hígado de cerdo ibérico cuarto hígado ahí tenemos 400 gramos unos 600-650 gramos de manteca de cerdo ibérica también vamos a necesitar 5 dientes de ajo y especias las especias son 3 clavos de olor comino molido una cucharadita, una cucharadita de postre pimentón de la vera, un poquito de nuez moscada que rallaremos y como una cucharadita también de postre de pimienta negra molida muy bien he pelado los ajos y los vamos a partir no hace falta partirlos demasiado pequeños igual que el hígado porque luego lo vamos a triturar entonces lo parto en trocitos, no hace falta que sean muy pequeños y ahora vamos a partir el hígado, el hígado cuando lo he comprado ya el carnicero me lo ha limpiado, me lo ha limpiado un poquito y lo que vamos a hacer va a ser, lo voy a trocear entonces lo vamos a trocear en un tamaño que no sea ni muy grande ni muy pequeño bueno, dejarme que lo parta y ahora continúo ya lo tengo prácticamente terminado y ya lo único que nos queda irnos a la cocina a refreírlo con la manteca de cerdo tengo la olla puesta y lo primero que voy a hacer va a ser añadir la manteca de cerdo un momentito que me ayudo de una cuchara y echamos toda la manteca como se nos está que hace calorcito, deja bien si, claro, ya empieza a hacer calor y la manteca se nos deshace bueno, tenemos la manteca tenemos puesto el fuego y lo que vamos a hacer es dejarla que se derrita un poco más de la mitad no hace falta que esté derretida completamente entonces quito la cuchara cuando esté la manteca, todavía veis que tiene bastante, cuando esté la manteca a medio derretir vamos a añadir los ajos dejamos un minutillo que se refrie y añadimos el hígado de momento y ya le añadimos las especies voy a añadir una de una paleta de madera entonces veis que ya está más o menos derretido la mitad y lo que voy a hacer es añadir los ajos ya está derretida, el ajo ha empezado a a refreír y vamos a echar el hígado todo de golpe empieza a refreír le damos una vueltita al principio sobre todo moverlo porque tiende a pegarse y automáticamente le vamos a añadir el resto de la especies lo primero le vamos a rallar un poquito de nuez moscada el rallado tan chico no Javier habéis visto que de una nuez pequeña se da como un cuarto enséñanos el rallador Javier un cuarto si es un rallador específico para la moscada que es pequeño vamos a añadir los clavos, el comino y la pimienta negra el pimentón no lo vamos a añadir de momento y vamos a ponerle a punto de sal entonces movemos, veis que tiende a pegarse aquí lo vamos a dejar diez minutos le voy a bajar un poquito el fuego como siempre os digo cuando esté hirviendo a tope bajamos el fuego pero en nuestro caso en nuestra cocina hace el 12 lo he puesto entre el 3 y el 4 porque la manteca no deja de ser manteca y nos pasa igual que la mantequilla que tiende a quemarse entonces lo ponemos a fuego lento y esto dejadme ocho o diez minutos que lo tenemos preparado han pasado diez minutos y lo que voy a hacer es apagar el fuego lo voy a retirar y ahora lo que voy a hacer va a ser voy a sacar el hígado y el ajo lo voy a introducir en el vaso de la batidora y lo voy a picar junto con un poquito de caldo de la manteca de la manteca de la manteca derretida entonces con cuidadito vamos cogiendo y lo vamos echando en el vaso de la batidora que tenéis termomis pues lo podéis hacer en la termomis luego el hígado hay personas a las que le gusta muy triturado o sea el paté porque esto a fin de cuentas es como un paté entonces hay gente que le gusta muy fino entonces lo que hacemos es llorarlo mucho o hay gente que le gusta tipo los patés de campaña de estos que te encuentran los trocitos y eso eso ya es como vosotros prefiráis bueno, dejadme que acabe de sacar el hígado y ahora lo batimos y os explico bueno, ya tengo todo el hígado y ahora voy a coger un par de cacillos y con esto si veo que me cuesta trabajo molerlo molerlo pues le añado otro poquito esto ahora es la hora de añadir el pimentón pero como está muy caliente todavía probablemente se me queme entonces lo que voy a dejar que se atempere un poco luego le echo el pimentón y lo que hacemos es una vez que echamos el pimentón a la manteca de cerdo volvemos a incorporar todo el batido pero ya fuera del fuego lo mezclamos dejamos que se atempere y lo metemos ya en unos tarros de cristal o en unos tarros de plástico para consumirlo voy a batirlo voy a batirlo lo tengo batido como veis no está excesivamente fino tiene un poquito de textura entonces ahora lo que vamos a hacer dejar como 10 12 minutos 15 que se me enfría un poco la manteca añadimos el pimentón ya lo he probado lo he puesto a punto de sal y nos vamos ahora ya lo tengo un poco atemperado y voy a añadirle el pimentón y le vamos a dar una vuelta como veis se me deshace pero ya no se me quema entonces veis el color que queda por eso en muchos sitios se llama manteca colorada y ahora ya nada más que me queda añadir el picado que hemos hecho del hígado está gordito como tú dices si lo he dejado gordito al que le guste más finito más tipo paté que lo muela un poquito más y ya os digo y si os gusta muy fino y tener pero por aquí casi todos sobre todo los que se venden están siempre con sí, tiene un poquito de textura ahora añadimos el resto y eso ya está con eso ya está hecho con esto ya tenemos nuestra cachuela hecha que es fácil de hacer y rápido sí, sí, es rápido y fácil lo único que tenéis que hacer es intentar cuando cuando queráis hacerla encargarle al carnicero que traiga hígado ibérico porque hay carnicerías que suelen tenerlo pero hay muchas que la casquería la trabaja un poco sobre todo si fuera de España claro, no, sí hombre por ahí bueno, en Francia sí que se usa bastante pero digo lo del lo del ibérico lo del ibérico, claro ibérico, pero bueno nosotros vivimos en una tierra en ese aspecto privilegiada entonces ahora lo único que hay que hacer es mezclar la miel ahora se enturbia y parece que nos va a quedar ahí un color difuso pero luego como la manteca pesa menos que el hígado cuando lo echemos en los tarros se nos va a quedar el grueso del hígado abajo y la manteca encima por eso cuando se compra la cachuela veis que siempre tiene en la parte de arriba un tamo naranja sin llegarse a rojo y abajo el oscuro del hígado entonces ahora parece que está todo mezclado pero cuando lo echemos en los tarros se nos separa el hígado del hígado bueno pues con esto lo hemos terminado antes de meternos los tarros dejadlo que se enfríe otro poquito y luego ya lo preparamos así es como nos ha quedado veis que todavía está templado entonces la manteca lo que os había dicho antes es que el hígado pesa más y la manteca se viene arriba en el momento que se refrigeren os voy a enseñar porque he metido en el frigorífico alguno os voy a enseñar como empieza a cuajarse la manteca de sal os lo he puesto al lado para que veáis cuando se enfría se hace una costra de manteca que aparte porque va a enfriar eso luego nos vale para conservar la cachuela entonces siempre igual que los patés ya sabéis que se le pone mantequilla por encima porque eso nos aísla y impide que se oxida el paté con lo cual nos dura unos pocos días en la nevera habéis visto con la cantidad que hemos hecho de hígado acordaros que eran 400 gramos de hígado y 650 de manteca nos han salido de estos tarros aproximadamente 5 así en este cuenco lo presentaríamos en la mesa tenéis que saber que la cachuela es un alimento típico extremeño fundamentalmente de la provincia de Badajoz aquí la llamamos cachuela o caldillo en otros sitios se le llama, en Andalucía por ejemplo, se llama manteca colorada espero que os guste y como os decía al principio vamos a intentar hacer todas las semanas una receta típica extremeño y esto es típico extremeño espero que lo hagáis porque además nos va a durar bastante la nevera por la protección que hemos hablado de la manteca de cerdo por encima muy bien Javier, muchas gracias pues el próximo programa nos vemos hasta el próximo programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!